¡Suerte campeón! No sé qué hacen aquí, pero mi hijo siempre vuelve a casa contento. Bueno, clases en el bosque. ¿Se acuerdan cómo eran nuestros colegios? Si hubiéramos estudiado aquí, ¿saben cómo nos hubiésemos divertido? Mami, ¿qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Es que el raro es tan...? Bueno, quizás tú ya no, pero tus hijos pueden tener la educación con la que has soñado.